Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá a lo local en TM Radio, porque aquí en Telemedellín te ves y también te escuchas. El día de hoy con unos invitados muy especiales que vienen a hablarnos del mundo de las redes sociales. Sí, señores, porque las redes sociales dan para todo, para ser felices, para conseguir amigos, para tener seguidores, para vivir, para ser pareja, para de todo. Por eso saludamos entonces a unos gradores de contenido muy especial. Bienvenida a TM Radio. Mil gracias, es un gusto estar por aquí, un saludito para todos. Yo soy Isabela Delgado. Y mucho gusto, yo soy Daniel Jaramillo, también muy contenta de estar acá. Gracias por esta súper invitación. Bueno, bienvenidos a ustedes por aceptar esta cita con TM Radio. Acá nos encanta resaltar el talento local, hablar de emprendimientos, arte, cultura y de todas esas cosas artísticas que se pueden ver en la ciudad de Medellín. Y ustedes, creadores de contenido, mejor dicho, youtuber, tiktoker, instagramer. Primero que todo, empecemos con Isabela. Isabela, ¿hace cuánto estás en este mundo de las redes sociales? ¿Qué ha sido este mundo para ti? La verdad, ha sido una locura, ha sido una experiencia increíble. Yo ya llevo creando contenido seis años, bueno, ya casi cumplo seis, realmente llevo como cinco más o menos. He aprendido de todo, de producción de videos, de audio, he conocido personas increíbles. La verdad es que las redes sociales te llevan a lugares inimaginables, o sea, uno nunca se espera dónde va a estar un día ni al otro, pero siempre se pasa bueno y es una experiencia increíble. Bueno, ¿y en qué momento? ¿Eres muy joven? ¿Cuántos años tienes? 21. ¿En qué momento dijiste? ¿Voy a ser creadora de contenido o voy a, mejor dicho, a crear mi propio emprendimiento y al final se te creció? Pues es muy chistoso porque todo comienza por Daniel. Yo creo que la historia la podemos ir contando juntos. Daniel, Daniel, ¿cuántos años tiene? ¿Hace cuánto está en este mundo de las redes sociales? ¿Cuánto me pone? Estos chicos están muy jóvenes, mejor dicho. No, tengo 26. 26. Yo soy el colágeno de la relación. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro con las redes sociales? No, realmente, pues yo empecé un poquito antes que Isa, como estaba contando, yo empecé por hace 8 años, creo que 9 ya casi, y realmente apenas estaban naciendo las redes sociales cuando yo empecé. Entonces, como que era un mundo totalmente inexplorado, no sabíamos que, pues, digamos, de esto se podía vivir, de esto podíamos hacer una carrera. Entonces, empezamos esto como un hobby. Como queríamos mostrar nuestro estilo de vida a través de internet, compartirlo con personas. Y, pues, gracias a eso yo empecé esto con un amigo, se llama Simón Pulgarín, uno de mis mejores amigos de toda la vida y que siempre éramos como queriendo hacer proyectos juntos. Entonces, decidimos empezar esto juntos. Tenemos un canal, pues, tenemos todavía un canal que se llama Oros Nación. Y, pues, empezamos a hacer como, a tratar de sacarle sonrisas a las personas. Esa era nuestra meta. O sea, al final del día nosotros queríamos hacer un video para que las personas se entretuvieran con situaciones cotidianas que le pasan a uno cada día. Entonces, no sé, por así, te cuento una idea que nos salía, pues, hace unos años, cuando mi novia es tóxica. Entonces, tratábamos de hacer un… ¡Qué atrevido! Un sketch, un sketch como… Una representación. Eso, representando la situación. Y así empezamos y nos dimos cuenta de que eso podía ser una carrera, de que podíamos vivir de esto, de que se estaba convirtiendo en parte en un medio muy fuerte, porque antes nada más estaban los medios tradicionales, televisión, radio. Y empezamos como constantemente con ese plan. Siempre el plan era tratar de hacer reír a las personas, hacerles sentir una buena sensación cuando hubieran un video de nosotros y lo hacíamos todos los días. Así empezamos. Entonces, ellos… Ese pronunció era como su hijo y todavía, pues, lo es. Y yo llego cuando conozco a Daniel… En un jarulla, a las 11 de la noche. O sea, nosotros nos conocimos en un supermercado, tipo película. Nosotros estábamos… Yo estaba con una amiga, Daniel estaba con sus papás. Llegamos al mismo lugar. Daniel ya era conocido aquí en Medellín. Y yo estaba con una amiga. Mi amiga le quería pedir una foto a Daniel. Entonces, nos acercamos a él. Yo le dije como, hey, te tomas una foto con mi amiga. Entonces, ahí como que… Fue como amor a primera vista. Ah, esas historias de amor me encantan. ¿Eso fue hace cuánto? Hace… Ya más para seis años. Seis años. Ah, bastante. Mejor dicho. Sí. Entonces, ahí nos conocimos. Yo estaba en el colegio. Dani ya tenía ese proyecto con Simón, que es Brosnación. Y poco a poco, pues, fui conociendo del medio. Desde siempre me ha interesado mucho. Pues, he modelado. Entonces, como que por ese lado siempre me he sentido muy identificada. Entonces, ya después como, no sé, llevábamos unos seis, siete meses más o menos. Y ellos querían que yo les ayudara a grabar un video. Ahí fue como donde salí por primera vez como en YouTube. Y las personas que lo seguían a ellos siempre han sido muy fieles a ellos. Entonces, me conocieron a mí. Me empezaron a seguir. Entonces, digamos que todo fue gracias a ellos. Mis inicios. Bueno, ustedes hacen entonces contenido en pareja, pero también contenido por separado cada uno. Contémosle a la gente esos proyectos que tienen entonces en esas redes. ¿Qué pueden encontrar? Empecemos entonces con Daniel. No, realmente las redes sociales, pues, como ya llevamos tanto tiempo, nos hemos dado cuenta que son muy cambiantes. Entonces, como que hay momentos en que hay una red social que está muy fuerte y hay otras que no. Actualmente los proyectos que tenemos y estamos súper concentrados es TikTok, que yo cuento con más de ocho millones y medio de personas ahí que nos siguen. ¿Qué trato de hacer en TikTok? Trato de contar historias de una manera entretenida y que me entretenga a mí. O sea, para mí lo más importante es que yo vea el video y a mí me saque una sonrisa y yo siento que eso se puede reflejar en las personas. Entonces, trato de contar historias muy chéveres. Y también el otro proyecto que estamos iniciando está en YouTube, de nuevo. Tal vez este año, te pongo en contexto, hace por ahí cuatro años no grabamos juntos en Brosnación. Entonces, de pronto se puede venir este año algo con Brosnación, que es lo más seguro. Y también pues como retomar otra vez el tema de los videos un poco más largos, porque últimamente ha sido tendencia los videos cortos. Entonces, tú le pones a ver Reels y es súper rápido. TikTok también son videos cortos, pero queremos y sentimos que necesitamos otra vez retomar esa conexión con las personas y se retoma mucho más fácil con un video más largo como se puede hacer en YouTube. Y pues esos son los proyectos como que tenemos. Tanto TikTok, que es la red social ahora creo que del momento y la más fuerte actualmente. Y por el otro lado está un YouTube que es un gigante, que es un monstruo pues como muy fuerte y que realmente disfrutamos mucho hacer ese contenido largo. Entonces, en eso estamos. No, pues por mi lado es prácticamente lo mismo que dice Dani. Realmente siempre buscamos crear un contenido que también nos divierta a nosotros, con el que nos sintamos súper identificados. Por mi lado me gusta mucho cocinar, entonces hago videos de recetas. También me gusta mucho la moda, entonces hago como ideas para salir con tu novio o combinando botas negras. O sea, diferentes ideas así súper fáciles. Realmente no es como otras personas que de pronto están más enfocadas como en la moda de alta costura y así, sino como que lo mío es más cosas que puedes encontrar en tu closet y armar un outfit perfecto. También me gusta mucho el tema de maquillaje, bailes. Nosotros crecimos en TikTok durante la pandemia. Ese fue como nuestro mejor momento en la aplicación porque era una aplicación que todavía no era muy conocida y nosotros tuvimos como la idea de empezar ahí. O sea, no quedarnos solamente con Instagram, sino también como migrar a otra plataforma que de pronto no era tan grande y pues nos dio la sorpresa de que terminó siendo la principal, la que todos los niños y todas las personas están atentos. Entonces, digamos que ese fue como el momento en el que dijimos esta es la aplicación, tenemos que seguir creando por aquí. Y ahora ya dos años después de este momento pues dijimos como, bueno, ¿qué queremos hacer? Porque realmente la monotonía en este medio va cansando. Entonces siempre buscamos otras alternativas. Por eso estamos pensando de nuevo en empezar con los videos largos de YouTube. Bueno, hablemos, hablemos de mitos, hablemos de cosas porque la gente diría como que, wow, son unos tiktokers, no hacen nada, no trabajan y mentiras que este es un trabajo súper grande, súper arduo, tienen que saber de todo, tienen que estar todo el tiempo pensándose. Entonces, primero, contemos a la gente, ¿se puede vivir de las redes sociales o hay que hacer definitivamente otra cosa? O si uno es juicioso, está planeando las cosas como son, ¿o qué? O ¿cómo es este mundo para los que quieren ser tiktokers? Yo creo que realmente cualquier persona puede vivir de lo que se le dé la gana. Si tú eres malabarista, puedes hacer una carrera de eso. O sea, realmente siento yo que cualquier cosa que se haga con pasión se puede monetizar de alguna manera y más ahora con el internet, que creo que es una de las más grandes sorpresas y regalos que nos dio la vida, digamos, en esta época porque estamos pasando de hacer lo que nos toca hacer lo que nos gusta y poder vivir de eso. Entonces, la respuesta a tu pregunta es ¿realmente se puede vivir? Sí. Yo actualmente llevo viviendo más de seis años de las redes sociales sin ningún inconveniente, que claro, que hay que hacerlo con mucha pasión y eso ¿qué requiere? Tener constancia, tener dedicación, estar dispuesto a darlo todo. ¿Qué es fácil? No, no es fácil, pues realmente toma su tiempo, pero tampoco es imposible. Y créeme que hay muchas personas actualmente viviendo de las redes sociales en muchos aspectos, no solamente generando entretenimiento como nosotros lo hacemos, porque nosotros generalmente siempre tratamos de entretener a las personas y que las personas sonrían, se sientan bien, pero hay personas, chefs haciendo contenido, hay médicos, de todo, de todo, hay electricistas, o sea, es como hoy a lo que venía. Tú puedes hacer lo que quieras actualmente en internet y se puede monetizar. ¿Que no es tan fácil? No. Pero que no es imposible. Y créeme que cuando llegas a ese punto de empezar a monetizarlo, ya se vuelve como una bola de nieve y es algo de no parar. Sí, yo lo único que le agregaría como a lo que dijo Dani es que para nosotros es súper importante a la hora de crear contenido la disciplina, porque la disciplina es como lo que lo levanta uno a hacer las cosas, quieras o no. Y en este medio pasa que es como una montaña rusa. Unas veces estás arriba, unas veces estás abajo, unas veces eres disciplinado, otras veces no, pero realmente lo que te hace hacerlo es la pasión y el amor, o sea, el retomar, el estar ahí, el no parar, siempre van, pues yo siento que van a ser esas dos cosas, el amor y la pasión y la disciplina los llevan a uno donde quiera. Sí, a lograr vivir de esto. Bueno, la gente pensaría que es muy fácil, la gente pensaría que es muy fácil, tengo un celular, grabo, ya todos tenemos, ya es muy fácil. Mentiras que necesitan un montón de conocimientos, un montón de cosas, audiovisual, de video, de audio, de pensársela, de estrategia, tengo que lanzar el video hasta ahora para poder que lo vean más gente, de edición, de un montón de cosas. Contémosle a la gente cuál es ese proceso de un video para que todos sepan a lo que se quieren meter cuando sean creadores de contenido. A mí ese proceso me parece una nota y siento que Daniel y yo nos complementamos muy bien, entonces a ver, les cuento un poco para los que no conocen como qué proceso conlleva crear contenido, crear un video. Lo primero es sacar una idea, todo nace desde la idea, uno tiene que pensarla, definir a qué público quiere ir, si es para niños, si es para adultos, cuando esa idea, digamos que ya tenga un poquito de forma, lo que se hace, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es hacer un script, o sea, como hacer todo el guión de lo que queremos, por qué lo queremos, qué necesitamos, etc. Después de tener la idea, seguimos a la parte de grabación, nosotros somos súper fans y apasionados de la tecnología, entonces no es algo que necesiten, pero que lo voy a comentar porque a nosotros nos encanta y es que tenemos unas cámaras súper chéveres para grabar, nos encanta que el video se vea bonito, que sea súper estético, que el audio se escuche súper bien, entonces ya si ustedes quieren crear, lo que necesitan prácticamente para iniciar es un celular. Nosotros porque somos muy fans, pero empiecen con un celular, está súper bien. Y después de grabar el video viene la edición, no todos los videos requieren edición porque a veces uno graba, por ejemplo, una historia y la pusiste tal cual, pero digamos un video de YouTube, un video de TikTok que sí requiere más edición, ya esa es mi parte favorita, a mí me encanta la edición, a Dani le gusta más la parte de grabación porque tiene unas ideas muy buenas, entonces ya en la edición nosotros como que le damos la identidad al video, o sea, metemos todo lo que somos en la edición, sea contextos, efectos de sonido, música, todo, y ya después de la edición viene como una revisión general de que sí cumpla con los objetivos que estábamos buscando y ya la publicación del video. Algo muy particular que me gusta a mí en las redes sociales es esa conexión con el público, con la persona, saber que hay alguien allá que está esperando un contenido tuyo y que se ríe, que lo comparte y que lo mira, ¿cómo es esa conexión también? Porque se vuelve uno familiar entonces con ese público como tal. No, la conexión es muy chévere, de hecho, al menos lo que caracteriza, siempre nos ha caracterizado a nosotros, a ISA, a mí, a Eurosnación, es ser muy unidos con las personas, entonces realmente tratamos muchas veces de hacer nuestra vida un poco pública y también salir a que nos vean al público, compartir con las personas, siento que esa es realmente la verdadera conexión porque estar conectados a través de una pantalla es un poco difícil, pero ya cuando tú le logras compartir quién eres tú a las personas y aparte de eso, ellos te pueden ver en un café, en un centro comercial, en cualquier parte, siento que las personas como que se unen más como a ti, a tu estilo de vida y lo agradecen, eso lo agradecen mucho porque realmente es muy complicado tener una conexión fuerte pues simplemente viendo un celular. Sí, por eso nosotros siempre buscamos ser lo más reales posible, o sea, desde que nos levantamos nos ven en pijama desarreglados hasta cuando peleamos y tenemos problemas en pareja, lo compartimos también para que de alguna u otra forma las personas también puedan llegar a solucionar ese problema, hasta en un evento súper arreglados, entonces como que yo siento que ser real en redes sociales es lo que permite que las personas sientan una conexión contigo. Mejor dicho, que es esa historia tan bonita el día de hoy acá en lo local. Bueno, y contémosle a la gente cómo actualmente o hace poco ustedes incluso ya empezaron a hacer contenido con personajes muy famosos, en particular ahora con Netflix que los buscó para hacer un contenido especial con la serie You que está en ese momento de estreno, cómo fue ese encuentro y qué fue lo que encontraron por allí con ese personaje tan particular. Fue lo máximo. Sí, no, realmente fue brutal. Tuvimos la oportunidad de grabar un video con Penn Badly, no sé cómo se pronuncia realmente. Sí, Penn Badly. Perdón Penn si te estoy diciendo mal. No, mentira. No, mentira. Y fue muy chévere porque era un reto que creo que era para todos, tanto para el equipo de Netflix como para nosotros, poder tener el contacto con un actor que es tan reconocido a nivel mundial. Tuvimos la oportunidad de tener una llamada con él por Zoom y fue una cosa de locos porque realmente era con un actor que admirábamos mucho, era aparte en inglés y pues nosotros sabemos inglés, pero uno a veces se enreda hablando en español, ahora tener la oportunidad de hablar con alguien que tú admiras tanto en inglés, pues era otro reto. Y realmente todo salió muy bien, él como persona es alguien increíble, le sacamos sonrisas, o sea, era muy increíble porque era de no creer, ¿sabes? Es ver a un ídolo y poder estar hablando con él y aparte que tener una conversación muy amena. Entonces eso fue, y luego después de esa conversación nosotros nos dedicamos pues como a grabar el video que está en TikTok y en Instagram, pues por si no saben qué video es, ahí está para que lo vean. Están nuestros perfiles. Es que seguida hablamos de los perfiles, hablamos de todo, pero hablemos de esa experiencia, ¿qué sintieron? ¿Los busco Netflix? ¿O cómo llegaron hasta allá a entrevistar este hombre, el hombre misterioso de las relaciones? Y ustedes que son pareja, ¡ay, cuepucha! Con el loco de las relaciones de Netflix. No, pues la verdad sí, todo empezó porque Netflix quiso, contó con nosotros para realizar este video, esta idea, en conjunto pues como que logramos sacarla adelante, fue súper chévere, o sea, fue demasiado rápido. Normalmente nosotros como que contamos con un tiempo más larguito para planear las ideas y el contenido, pero esto fue súper rápido, salió demasiado bien. Entonces cuando nos conectamos a la llamada con él fue una locura porque él, digamos que estaba en un momento como súper serio y de la nada, como que él comparte un dato sobre su vida que es que no le gusta la pasta y nosotros, y la pasta es mi comida favorita y él llega y yo le digo como, ¿qué? ¿cómo se te ocurre que no te gusta la pasta? La pasta es lo más rico que existe y, pero así en inglés, o sea, se da cuenta que fue la reacción más chistosa que yo pude haber tenido y él solo se empezó a reír, entonces digamos que haber podido tener esa conexión con él, como si fuéramos amigos de toda la vida, se sintió súper bonito, entonces la oportunidad que tuvimos con Netflix, de verdad que súper guau, no, pues nunca imaginamos como tener algo así tan pronto realmente, porque sí soñamos con cosas muy grandes, pero como que la vida este año, no sé, el 2023 empezó con todo y nos ha venido sorprendiendo con un montón de cosas súper chéveres y ya es lo que dice Dani, luego de grabar, le dimos vida al video total y salió adelante, pero una nota y como fue el boom en redes sociales, como fue el boom de este video, que decía la gente cuando guau No, realmente la gente no cree que nosotros estuvimos hablando con él y eso está bien, porque eso hay que hablar, pero, y no, y otra parte de la gente era como que guau, pues mis sueños conocerlo, que bacano, que bacano que tuvieron esta oportunidad, entonces están como las dos caras, hay un recibimiento muy bueno y el otro es como que, ah, pues que bobada, eso es pregrabado y realmente, pues me parece muy chévere porque así son las redes, es llena de, como de, de opiniones divididas, sabes, pero realmente los comentarios en cuanto al medio y las personas, pues ha sido una, pues como que gran oportunidad, brutal, felicitaciones y también pues muy agradecidos con Netflix, pues por, por esta oportunidad. Claro, y no lo esperaban, o sea, si nosotros no lo esperábamos, nuestros seguidores menos, o sea, ellos dicen como que Daniel Jaramillo, Isabela Delgado, con Penn Badly, un súper actor, o sea, ellos no se imaginaban que nosotros pudiéramos hacer un video y por eso, y por eso yo creo que también dicen como que no, ellos, no sé, lo editaron y ya, no lo grabaron en vivo con él, nunca hablaron con él, siempre existen los haters, pero. Se robaron eso de la, usted no ha visto la cuarta temporada de You, se robaron eso de la cuarta temporada de You y la pusieron en las redes sociales de los montajes. Así, así es un montaje, no sé qué, pero bueno, no, realmente, increíble, increíble. Bueno chicos, se nos va acabando un poquito el tiempo, pero contémosle a la gente esas redes sociales para que vayan y los visiten y vean todo el contenido que ustedes hacen, vayan a todas las plataformas, contémosle a la gente. Entonces, por este lado, Isa, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en la casita de la mamá, en la casa de la abuela. Bueno, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las redes me pueden encontrar como Isabela Delgado U, y en la casa de mi abuelita como Pulga. No, yo en YouTube y en TikTok me pueden encontrar como Daniel Jaramillo, y en Instagram como Daniel Jaramillo1, ahí me pueden ver, en mi casa no me tienen apodos, entonces como que no puedo decir un apodo como el de Isa. Pero, pero... A ti sí te tienes apodos. A ver, ¿cuál? Danielito, mi niño hermoso. Ay, no nos vamos sin hablar de Facebook, es que yo tengo una tusa, porque yo soy chica Facebook, que yo soy chica Facebook, porque yo soy de la época de Facebook, ya con todas las redes sociales de ahora, si tengo Instagram, tengo todo, pero yo soy súper chica Facebook, y yo todavía, y no hablan de Facebook, no quieren a Facebook, y yo todo el día ahí viendo memes. Realmente, sí queremos a Facebook, pero no creamos contenido ahí, pero tenemos muchos amigos del medio que sí crean contenido en Facebook, que es una plataforma súper chévere, que digamos que lo mantiene a uno como creador muy bien, o sea, te mantiene cómodo, feliz, contento, tiene una buena monetización. Realmente, YouTube y Facebook en este momento, en Colombia, son las redes que monetizan como plataformas para los creadores. De resto, viene siendo ya como el tema de campañas, colaboraciones con marcas, pero directamente monetización de aplicaciones, Facebook y YouTube son las mejores. No, y yo siento que Facebook es una, pues como tú dices, yo también me mantengo viendo memes ahí, pues como que siento que la conexión con Facebook nunca se pierde, pero ya desde el punto de vista de creador, nosotros tratamos de buscar son las plataformas que te ayuden más como con la exposición de los videos, orgánicamente. Y Facebook a veces no es tan sencillo, y aparte de que Facebook se convirtió también como para un público mayor. Facebook es la plataforma de los viejitos. No, no, pero, pero pues no, no, o sea, no te estoy diciendo a ti ni mucho menos, yo también lo consumo, o sea, yo digo, yo soy un viejito, yo soy un viejito. Viejitos, porque por este lado, pues sí, no, se coge la plataforma de los de más de 30 años, mejor dicho. O de 26 para adelante. De los de más de 30, de los que cuando estábamos por allá en el 2002, 2003, wow, ¿qué es eso? Sí lo queremos. Y uno, ¿te acuerdas que uno hasta jugaba en Facebook? De los que empezamos en Hi-Fi. Uno jugaba en Facebook, uno podía jugar en Facebook, uno hacía un montón de cosas en Facebook. Uno jugaba en Facebook. Sí. Debería retomar eso, porque uno jugaba con los amigos y todo. Ajá. En una misma plataforma. Yo tenía una granja. Sí, sí, sí. Sí, súper chévere. Pero siento, digamos, que Facebook como que ya está mirando hacia el futuro y ahora todo el tema del metaverso y eso también se va a venir en tendencia en unos años muy fuerte. Y Facebook y Meta, que es la empresa de Facebook, le está apuntando mucho, mucho a las cosas. Entonces, creo que vamos a poder ver una especie de Facebook, pero ya en el metaverso. Vamos a ver. Tener granjas en el metaverso. Chicos, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también por acompañarnos en esta historia. Ya sabe, pues, anímese si usted quiere ser creador de contenido. Y si no, pues ahí están todas las redes sociales de estos chicos para que también vayan, visítenlos, se diviertan, que han tenido hecho con mucho amor, con felicidad desde el corazón, buscando entretener a todas las personas, buscando llevarles esa chispa de alegría. Muchas gracias por acompañarnos acá en Lo Local. Y nos vemos en otra vez. Y nos vemos. Gracias por ver. Chao. Gracias por vernos. Chao. Chau. claro. Ya me llores. nada más.